Hola, buenos días. Soy Carmen Mangue, la creadora de Curly Mange. Y hoy vengo a hablaros de un artículo que he puesto en mi página web curlymange.com sobre el carite. Ya sabéis que el carite es un producto hecho de nuez de una planta que se llama carite, que es como si parece una almendra y que lo que se extrae de ella es la semilla. De acuerdo, se rompe la almendra y dentro está la semilla y esa semilla se chafa y se convierte en lo que es la manteca de carite. Entonces, hoy vengo a traerlo en su estado más puro. Ya sabéis que hay dos tipos de carite. Está el carite puro y el carite refinado. La diferencia es que el carite puro es lo que sea la almendra totalmente, lo que se extrae totalmente de la almendra. De acuerdo, y se chafa para que salga lo que es la manteca. Y su olor es muy peculiar. Es un olor a lo que es almendra cruda. Es un poco más intenso. El color es un amarillo. Es suave. Y luego está la carita refinada. La carita refinada la diferencia es que lo que hacen es, digamos, que la someten a un lavado y extracción de color y extracción de olor. Y se le añaden otro tipo de componentes como aceite de, por ejemplo, aceite de limón, aceite de lavanda o cualquier olor que la casa cosmética considere que es más vendible o que es más aceptable para lo que es los clientes de las casas cosméticas. A mí, personalmente, me gusta más el carite puro porque no ha perdido sus propiedades. El carite refinado, no quiero decir que sea malo, pero sí que es verdad que al extraerle con este sistema que utilizan de lavado, sí que es verdad que pierde algunas de sus propiedades más importantes. Entonces, ¿qué hace el carite un producto tan excelente? Pues los diferentes tipos de propiedades que tiene. El carite es un producto que llevan utilizados en miles de años. Se comenta que la reina Cleopatra ya utilizaba este producto y que venían de Cotonou o de la antigua Nubia o de otros países africanos. Pues llegaban a Egipto en numerosas carábanas llenas de vasijas de carite. El carite es un producto que se ha popularizado, pues creo que hace como 4 o 5 años que empezó a ponerse en todos los productos cosméticos. Es decir, no hay ningún champú, acondicionador, crema facial o hidratante en la que no lleve un componente del aceite carite. Entonces, yo voy a enseñar lo que yo compré, lo que es el malabo en el mercado, concretamente, para los que no conozcan la isla. Era un grupo de mujeres de Cotonou que la vendían a granel, es decir, y la vendían pura. Entonces, os voy a enseñar un poquito. Yo me llamé el bote para que me lo rellenaran. Entonces, este, disculpadme, es el carite en su estado más puro, ¿vale? No sé si lo podéis apreciar, en su estado más puro. Disculpadme por la luz porque pensaba que funcionaría mejor para grabar, pero creo que es más para selfie. Entonces, la imagen esa sale un poco rara, pero ya lo solucionaré. Entonces, el carite puro o la manteca de carite también refinada lo que hace es, cuando te la pones la mano, es muy pegajosa, ¿vale? Es pegajosa, parece casi como cera. Pero luego, cuando tú te la aplicas en las manos, como hago yo así, se disuelve muy rápido. Si te cuesta ponerla, puedes coger una cucharita, un poquito, y ponerla en un tazón y meterla un poquito en microondas a una temperatura no muy alta, ¿vale? Para que se convierta en aceite y te lo pongas en el cuerpo. Este producto es buenísimo, pues, para quemaduras, para hidratación del cabello, para el cuerpo. Si tienes los labios cortados ahora que viene el invierno, también lo puedes utilizar. Te protege muchísimo la piel contra lo que es el frío, porque lo que hace es crear una película de protectora sobre la piel. Al igual que en verano, es muy importante, por ejemplo, si te quemas y ponerte un poquito de manteca de carite también va a ayudarte. No solamente lo que es a que no te salga, no se haga más grande la quemadura, sino que también te va a ayudar, pues, para paliar, pues, el dolor, ¿vale? Recordad siempre que yo lo que estoy haciendo es advices, reseñas, y que yo no soy doctora, ¿vale? Pero yo siempre recomiendo que antes de aplicarse cualquier producto, lo que es quemaduras, heridas o cualquier afección cutánea, hay que ir siempre al médico. El médico es el que va a dictaminar lo que necesitáis poneros. Si son cosas pequeñitas, como que te has hecho un pequeño corte, yo que sé, cortando verduras o te has quemado, has ido al retiro y de repente te has quemado un poquito, sí que te puedes poner un poquito de carite que no pasa nada. Pero cuando son cosas ya más graves, por favor, recordad que el médico siempre es médico y que tenés que acudir a ellos porque son los especialistas de la salud y que son ellos los que tienen que dictaminar lo que te tienes que poner o no te tienes que poner. Eso es todo por hoy. Recordad, perdonadme que antes de despedirme, os tengo que decir que ya podéis leer mi nuevo libro de autoayuda. El hombre que subió a la montaña gracias a una tortuga y se hizo millonario. El título es un poco largo, pero creo que era un título que le encajaba perfectamente al libro. Y el anterior que es Libera tu mente, que es un diario de autoayuda que ya hablaremos de cómo hacerlo, lo podéis hacer en casa, en el tren, en el trabajo, y que os ayudará a enfocar un poquito lo que queréis de la vida. Y para aquellos que les guste la ficción de la inspectora Carter, un verano de sudor y muerte, un largo verano de sudor y muerte, que es la historia de una inspectora británica que se muda a lo que es España, a Madrid, y se encuentra con un asesino en serie que está actuando en nuestras calles de la capital. Y pues eso es todo. Así que espero que os guste. Y nada, visitar mi página web, curlimangue.com, o si estáis en busca de la iluminación, lifemotivationlife.com, que es una página de autoayuda y de motivación personal. Para aquellos que estén más interesados en el cuidado del cabello, tenéis recetas caseras para el pelo natural, que ahí es donde les pongo todas las recetas, pues, para que podáis cuidar vuestro cabello, pues, con las cosas de la césar de la compra. Y eso es todo. Yo creo que no hay nada más. ¿Sabéis que cualquier duda que tengáis, por favor, escribirme a carmenmangue.com o curlimangue.com. De momento no hay un email personal para lo que es el grupo Miss Mange. Sabéis que Miss Mange es el proyecto Miss Mange, pero ya creemos un email personal para cada producto. Pero, más urgente, si quieres escribirme, que se llegue rápido, rápido, me lo enváis a carmenmangue.com.com, ¿vale? Y me llegará con súper rapidez. Ah, también sabéis que en el blog curlimangue.com, que es un blog de belleza, moda y reflexiones, podéis descargaros productos gratuitos para que podáis leer en casa y entrar en el mundo del natural con seguridad y con buen pie. Así que eso es todo. Muchas gracias. Estoy encantada de volver aquí con vosotros y poder hablar cada día con ustedes. Y nada, os quiero y ya está. Para que no dure mucho el vídeo. Chao, chao. Ah, en el próximo vídeo hablaremos de este pelo, ¿vale? Un besito. Hasta luego. Chau. 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 Chau.